Este jueves, tres astronautas pertenecientes a diferentes agencias espaciales que realizaban labores en la Estación Espacial Internacional regresarán a la Tierra. Luego de realizar su tercera misión a la Estación Internacional, el navegante espacial de la Agencia Espacial Europea, Paolo Nespoli, Randy Bresnik de la NASA y Sergei Dysansky de los Cosmos, arribarán a bordo de la nave Soyuz MS-05. Los científicos tienen previsto un tiempo estimado de vuelo de tres horas, el cual hará que los astronautas frenen de 28,800 kilómetros por hora a un punto muerto al momento del aterrizaje. De acuerdo con la ESA, Paolo efectuó más de 60 experimentos durante la misión Vitalidad, Innovación, Tecnología y Habilidad, y durante su estancia en la Estación Internacional, fueron monitoreados sus ojos, dolores de cabeza, patrones de sueño y hábitos alimenticios para analizar cómo los humanos se adaptan a la vida en el espacio exterior. Notimex